En Millennium Boutique tenemos la moda justo para ti. En Millennium Boutique tenemos los mejores precios, además calidad y tendencias del momento. Con nosotros encontrarás ropa para dama y caballero, también la mejor lencería, botas, zapatos y algo más. Todo de las mejores marcas. Millennium Boutique te ofrece los accesorios de moda, gorras, sombreros, cintos, carteras, bolsas y también perfumes originales de marcas exclusivas. Recuerda que en Millennium Boutique tenemos uniformes escolares para todas las escuelas. Además, si tienes una ocasión especial, te ofrecemos trajes, smoking y vestidos de cóctel en renta. No busques más, los mejores precios y calidad nos distinguen en Millennium Boutique. Aquí encontrarás lo que necesitas para estas fechas decembrinas. Estamos ubicados en calle Zaragoza, a dos cuadras de la plaza principal. Visítanos. No olvides que contamos con sistema de apartado y crédito. Millennium Boutique te desea una feliz Navidad. Propietaria Silvia Martínez.